Buenos días, autoridades e invitados que nos acompañan. Mi nombre es Yaima Daelero Serrera y vengo representando a mi amada escuela Primitivo Alonso Ime Campestre. Mi historia se basa sobre el tema del cambio climático, ya que yo elegí este tema, ya que no se le ha dado la importancia que se debe y a nuestra generación nos debe de preocupar, ya que es el reflejo del deterioro de nuestro planeta, planeta el cual utilizaremos para vivir en los próximos años. Pequeños grandes cambios. Alicia era una joven que estaba cruzando el sexto grado de primaria. Ella era una persona que no valoraba el esfuerzo y el trabajo que costaba conseguir las cosas. Cuando sus papás le compraban o regalaban algo, no lo valoraba y eso le trajo muchos problemas con ellos. Así fue hasta el primer grado de secundaria, cuando Alicia se dio cuenta de un problema al cual no le había dado mucha importancia, el cambio climático. Decidió investigar del tema y se percató que no solo afecta a unas cuantas personas, sino que afecta a todo el planeta. Eso le preocupó mucho, ya que el cambio climático puede hacer que muchas especies se extingan, afectando a todo su ecosistema. Ya le habían enseñado de este tema en sexto grado, pero no había pensado mucho en ello, ya que no veía más allá de lo que pasaba a su alrededor. Pero ahora que era consciente, decidió empezar a idear un plan para reciclar, reutilizar y reducir la basura en su escuela, ya que la quema de basura produce gases contaminantes que afectan al ambiente y a la capa de ozono, provocando el cambio climático. A la hora de la cena, Alicia contó el plan a sus padres, mas sus padres le dijeron que no iba a ser fácil, ya que requería gran esfuerzo y dedicación. Esa noche se fue a dormir, mas algo no la dejaba en paz, ya que dudaba de si lo que estaba haciendo era lo correcto. Sin embargo, al amanecer, Alicia estaba dispuesta a contarle el plan a sus compañeros. Muchos se burlaron de ella, pero a una niña llamada Aurora, le ayudó a defenderse y le dijo que ella la ayudaría. Al siguiente día, las dos se pusieron a recoger la basura de toda la escuela y la depositaron en su lugar, separando la basura, orgánica e inorgánica. Aún así, muchos les decían que no iban a lograr nada haciendo eso, mas no pararon de hacerlo. Un día, su director les dio una muy buena noticia. Lo habían llamado para invitar a Aurora y Alicia a limpiar el parque público. Las dos jovencitas sabían que era mucho trabajo, pero decidieron aceptar. A la semana siguiente, Alicia y Aurora fueron al parque a limpiar, y aunque no era una tarea sencilla, pusieron todo su esfuerzo y dedicación, por lo que mucha gente al verlas, decidieron unirse a ellas, y así la labor se extendió a otros parques, playas y muchos otros lugares públicos. Aurora y Alicia encabezaron y participaron en muchas campañas, y crearon una asociación dedicada a brindar apoyo de mantenimiento a lugares públicos. Yo propongo que se tenga el recurso para poder crear lugares para la colecta y la división de la basura, y que se capacite a las personas para que puedan trabajar en ese lugar. Siempre se encontraron con críticas, pero a ellas no les importó, ya que sabían que estaban haciendo lo correcto. Alicia siempre tuvo presente en su mente aquello que sus padres un día le dijeron, y que para ella ahora era una realidad. Todos podemos tener nuestros finales felices, pero si queremos alcanzarlos, necesitamos poner todo nuestro esfuerzo y dedicación. Solo así lograremos pequeños grandes cambios. Muchas gracias por su atención. Se le concede el uso de la palabra a la diputada infantil, Diana Abigail Pecha.